Sí, sí, estamos para aportar al equipo, para eso se trabaja durante la semana y es una buena temporada para hacer las cosas de la mejor manera. Tanto como yo y tantos compañeros que vienen haciendo cosas mejores. La mejor manera porque el profe tiene una orientación tremenda, bueno, me orienta siempre, o sea, siempre está apoyando, que es lo primordial para un jugador, sentir respaldo del entrenador y estar tranquilo. Bueno, aspiro también a la selección que es muy importante para mi carrera y para mí y para mi familia que siempre está atento a lo que acontece dentro de mí y dentro del fútbol, donde yo pertenezco.